Buenos días para todos, buenos días al país. Realmente la intervención de Crito Rey ha sido un ejemplo de integración con respecto a lo que se llama la unificación de fuerzas, el Estado unificado. No solamente viendo la seguridad desde el punto de vista de la Policía Nacional, desde el punto de vista de la Fiscalía, aquí se ha interactuado con la comunidad. Y hoy día podemos decirle que es palpable el progreso, la reducción de los delitos que se acontecían en esta demarcación. Más de un 70% de reducción precisamente de los hechos delictivos, los robos, los surtos. Destacar que en las cinco semanas de intervención no tenemos un solo homicidio y eso es digno de destacar. Nosotros como Policía Nacional reforzamos con 110 miembros adicionales a los existentes aquí. Unidades patrulleras nuevas, motorizadas. Hoy tenemos patrullas a pie, focalizadas en los lugares de concentración de personas, áreas comerciales. Y realmente la sociedad percibe la tranquilidad. ¿Y cuántas armas se han podido recuperar hasta este momento? La contabilidad justamente la lleva el Ministerio de Interior y Policía, el ministro en su intervención tiene los datos. Pero la Policía Nacional, como le dije, nos mantenemos atentos, monitoreando diariamente, pero sobre todo la interacción con la comunidad es determinante. Ustedes ya habían comunicado que se registró una disminución de la tasa de homicidio, aquí específicamente en Cristo Rey. ¿Atribuyen a alguna causa en particular esa disminución? Y en sentido general hay otros indicadores que vayan señalando estos cambios a nivel de la situación de la delincuencia. Sí, cinco semanas que monitoreamos la denuncia, más de un 60% se han reducido. Si anteriormente en una semana reportaban 25 o 30 denuncias, quizás hoy día semanalmente no pasan de 10. Eso está demostrado. Lo confirma la Fiscalía porque la atención a las denuncias o las personas que acudían a la Fiscalía barrial de aquí de Cristo Rey, así también lo determinan las estadísticas. Ha sido el impacto muy positivo justamente. ¿Pero cuál es la causa directa e inmediata de esa disminución? ¿La presencia policial? La disuasión, la presencia, claro está, la interacción con la Fiscalía, la sanción, pero más que todo el aspecto preventivo. El aspecto preventivo focalizado en áreas donde se podrían suceder los hechos delictivos día y de noche.